Este tema es todo un clásico. ¿Qué significa yo pongo cinco? Habla de drogas. No habla de drogas, es una canción que mola. No toméis drogas. Sigue el ritmo. Eso es, eso es. ¿Cómo han crecido? ¿Sabes que Gabe tiene una lancha? ¡Api es el rey! Es broma, ¿no? No, no bromea. Oye, creo que es la hora del vodka. Por supuesto. ¿Dónde está Jason? ¿Jason? ¡Jason! ¿Dónde estabas? Creía que te habías perdido. No te separes de mí y estarás a salvo. Hay una familia en el jardín. Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia? ¿Necesitan algo? Sara, ponte los zapatos. Si buscáis bronca, vamos a tener bronca. ¿Qué sois? Nosotros. Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros. Saben dónde estamos. Tenemos que movernos constantemente. No pararán hasta matarnos. O hasta que los matemos. Cuidado. 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 Cuidado.